Aplausos Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este evento de inauguración de la Expo Profesionistas dos mil nueve. En esta especial oración, saludamos y destacamos la distinguida presencia de las autoridades que están a la ley nos acompañan. Principalmente, saludamos a quien preside este importante acto, al ciudadano gobernador del estado, licenciado Mario Marín Torres. Aplausos Le damos a la destacamos la distinguida presencia del licenciado Jorge Eduardo Vázquez González, director general del Instituto y Caza de la Juventud Poblana. Aplausos Nos acompañan el licenciado José Antonio López Malo Capellini, secretario del Desarrollo Económico del Estado. Aplausos al licenciado José Miguel holdaan, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. Así también, el licenciado Franco Rodríguez Álvarez, presidente de Go- think, Puebla. Al licenciado Antón Caballo León, presidente del Acaraco, Puebla. Al disc��希望amente, Fernando García Cernichirro, presidente de Calidad en Puebla. de la presencia del licenciado Francisco Monta Rosa Rojas, presidente de Canacope, pueblo y también nos acompañamos Salvador Sánchez Cepillo, director general del Instituto Municipal de la Juventud Presidente de Reina directoras del Centro de Emprendedores de Honorable Ayuntamiento de Puebla en representación de la licenciada Blanca Alcalá Ruiz, presidenta municipal de Puebla en el caso de la Secretaría de la Juventud de la Juventud de la Juventud que le da el uso de la palabra el licenciado Jorge Eduardo Vázquez González, director general del Instituto y Casa de la Juventud Poblana Muchas gracias y muy buenas tardes licenciado Mario Marín Torres gobernador constitucional de nuestro estado, amigos integrantes del presidio muchas gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos es muy cierto que el reto que hoy tenemos como jóvenes y una de las problemáticas más importantes a la que nos estamos enfrentando es a la del desempleo, a no poder encontrar esa oportunidad de desarrollarnos en lo que verdaderamente nos apasiona es por eso que en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico y con los organismos empresariales en el estado a quien agradezco mucho la confianza que nos han tenido podemos realizar este tipo de eventos yo le agradezco de manera muy sentida al señor gobernador el impulso que le ha dado a la juventud en el estado no sólo contamos con la casa de la juventud y no sólo hemos realizado el trabajo en actividades deportivas también en el aspecto de capacitación y en el aspecto de empleo pero si el señor gobernador no nos hubiera dado ese empuje esa confianza que hubiera creído en nosotros como sector poblacional y no ver que es un gasto para el gobierno sino que es una inversión lo que se está haciendo no podríamos estar platicando o no podríamos tener la capacidad de platicar con los sectores productivos en el estado y que nosotros como jóvenes junto con la Secretaría de Desarrollo Económico a quien al licenciado José Antonio López Marlo le agradezco mucho todo el apoyo podemos realizar este tipo de eventos a lo largo del año hemos realizado cuatro ferias del empleo en la casa de la juventud pero esta vez la quisimos hacer con un tema en específico y es que Puebla es una de las ciudades con mayor oferta educativa en todo nuestro país y seguramente en todas las salas de las universidades poblanas hay jóvenes con mucho talento y hay jóvenes que se están desvelando día con día que se apasionan por su profesión que les gusta la administración la contabilidad el derecho y que están desarrollándose en esos campos pero que desgraciadamente no encuentran un empleo en esa rama en la que ellos les apasionan y nosotros estamos convencidos que si nosotros trabajamos en lo que nos apasiona lo vamos a hacer bien y que vamos a dar el 100% de nuestras capacidades hoy en día estamos en esta exo profesionistas es la primera que se realiza esperemos que se pueda repetir el próximo año que lo podamos hacer que este sea un evento que se haga año con año y que año con año se vaya sumando más empresas en esta ocasión ofertamos 400 vacantes con un compromiso de un salario mínimo de 10 mil pesos lo que nosotros estamos buscando es que todos los jóvenes que han invertido en su educación todos los padres de familia que han creído en que la educación es la llave del éxito para sus hijos puedan encontrar esa respuesta agradecemos a las empresas la confianza que tienen con la casa de la juventud y de verdad yo creo que esto es una muestra de que si nosotros trabajamos en conjunto iniciativa privada del gobierno del estado podemos encontrar más fácil las soluciones a los problemas que hoy en día nos están aquejando como sociedad muchas gracias que sea un éxito esto que sea un éxito para todos ustedes para todos los buscadores de empleo que se terminen las 400 vacantes y que ojalá existan más para que más jóvenes que han estudiado se puedan desarrollar laboralmente muchas gracias buenas tardes en seguida escuchamos la intervención del contador público José Gabriel Huerta Otega presidente del consejo coordinador empresarial en pueblo buenas tardes a todos licenciado Mario marín torres gobernador constitucional del estado de puebla estimables miembros del presidium amigos y amigas todos méxico es uno de los países más grandes en extensión territorial recursos materiales y minerales en abundancia con una capacidad productiva muy importante gracias a la cantidad de recursos humanos que tiene méxico debemos decir es grande por los mexicanos sin embargo ante un mundo en constante desarrollo nuevas tecnologías nuevas herramientas y marcados necesitamos hacer de nuestro méxico un país competitivo el consejo coordinador empresarial y sus organismos empresariales asociados estamos trabajando para crecer para que haya más empleos bien remunerados que tengamos empresarios responsables y conscientes de lo que las personas necesitan es nuestro trabajo crear vínculos entre el gobierno y los empresarios y también fortalecer los lazos entre las empresas y las personas creemos que la sinergia entre los diversos sectores es la única forma de crecer como sociedad el día de hoy podrán encontrar en este recinto bolsas de trabajo dirigidas a ustedes a ustedes los profesionistas asesoría especializada para abrir negocios para todos aquellos emprendedores y fortalecer también con franquiciados también nos acompañan universidades las más importantes de la región quienes ofrecen maestrías y diplomados para que se desarrollen mejor sus capacidades señor gobernador hace un momento platicábamos y vemos pues que la demanda que se tiene aquí por puestos bien remunerados es una necesidad real en puebla que ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a capacidad universitaria y teníamos el reporte de que estábamos llegando al día de hoy a cerca de mil personas interesadas en buscar trabajo o bien emprender social y emprender económicamente una empresa nuestro objetivo es llegar a el día de hoy a unas dos mil interesados y bueno como lo comentábamos este comentaba porque es el primer año que se lleva a cabo este evento y creo que por el éxito por los resultados sobre todo que esperamos que se tenga poderlo hacer varias oportunidades en lo que es para el año dos mil diez en nombre de los organismos empresariales representantes de los empresarios poblanos les doy la más cordial bienvenida a este evento esperamos que el talento poblano se desarrolle de tal forma que logremos colocar a puebla en los lugares primeros que requieren en nuestro país muchas gracias y mucho éxito